¡Hola, niños! ¡Vamos juntos a dibujar un Papá Noel! ¡Una línea por aquí! ¡Vas muy bien! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Una línea por aquí! ¡Hola, amigos! ¡Los invito a aprender y a seguir mis aventuras en mi canal de YouTube! ¡Arroba Nacho Aprende Oficial! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Sigue mis aventuras en Instagram y TikTok! ¡Arroba Nacho Aprende Oficial! ¡Gracias!